A mí me han gustado mucho, pero no se atiene un poquito a las normas de ser una carta de aquí más dirigida. Entonces, claro, basta que es para cartas, igual a mí me han gustado más, pero no tenía el formato de carta, que con el contenido no tiene nada que ver, pero bueno, por guardar un poquito de lo que es el concurso, ¿no? Pero en general sí que me han gustado. Yo tiendo mucho a que me gusten más unas vidas que ya he leído y que se repiten y tal y cual, sino a lo que uno mismo ha deducido por experiencia, por diferentes lecturas e incluso las contradicciones que podemos tener. Porque claro, aquí todas las cartas que se van haciendo todos los años son temas muy importantes y hablar de ellos es muy fácil, decir lo que hay que hacer es muy fácil, pero hacerlo y argumentarlo es mucho más difícil. La fidelidad es un tema muy complicado, porque sí es verdad que siendo felices y siendo fieles y siendo buenos, todos vamos a ser más felices. De hecho, alguna carta pone eso, ¿no? Felicidad, fidelidad, que hay coincidencia, ¿no? En las letras y tal. Pero sí es verdad que es muy difícil ser fiel para los demás, pero sobre todo nosotros mismos. Porque antes comentaba también Vicente del tema de ser fiel uno mismo, de hacer lo que se debe, en función igual de lo que se quiere. Yo creo que también mucho que filosofar, porque filosofar no es repetir ideas que otros han dicho y nos parecen bien. Filosofar es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando pensamos lo mismo y lo contrario y nos tenemos que convencer de qué, no de algo, sino de qué es lo correcto, ¿no? Porque eso es lo complicado, ¿no? En muchas cartas aparece un poquito eso. Quiero una cosa, pero debería de hacer otra, porque claro, es una contradicción conmigo misma. Yo quiero ser fiel a este principio, pero tengo una tendencia a tirar por esto otro. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo me soy fiel a mí misma? Ya no hablo de los demás que... Esto es todavía mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo me soy fiel a mí misma? Me parece que es un tema muy complicado, que es muy difícil de argumentarlo con una certeza absoluta y estando de acuerdo con casi todas las cartas y con lo que yo creo que contamos siempre todos, ¿no? Que lo bien hecho, bien está y nos satisface mucho más, a pesar de ser mucho más duro, también, que también es mucho más duro... Lo más fácil es dejarte llevar, hacer lo que sea, echar la culpa a los demás, que es lo que casi todo el mundo hacemos, ¿no? Es que yo, las sirenas, pasaban por allí, ojalá, es que... Y eso es mucho más complicado. Pero sí que es verdad que también somos débiles, que no somos perfectos y siempre, cuando hago depurado, tiendo a votar más a las cartas que descubren más esa imperfección que tenemos buscando también la perfección, ¿no? De lo que queríamos ser, lo que queremos lograr y lo que queremos conseguir. Entonces, bueno, mi forma de votar es un poquito por eso, por las más personales, siempre tiendo un poquito más por ahí y porque también me aportan, me gusta mucho leer cosas, que me aporten cosas nuevas, cosas en las que no habían pensado o me argumenten algo que yo había dado por hecho, que no me lo creía así, pero me la han argumentado de tal forma y me la han pensado, ¿no? Y como me gusta mucho pensar, luego decida estar de acuerdo o no, o eso pues me gusta la gente que me despierta un poquito el gusanillo de seguir pensando, y seguir hablando, que lo que la arquitectura hace es un tema muy difícil, muy difícil, en general hemos tocado bastante bien y de hecho hay unas cuantas cartas que sí que lo han tocado en tema muy personal. Y tenía que, iba a leer un poquito, extractos de cartas, de frases hechas, pero yo creo que coinciden casi todas con lo que ha comentado Vicente, con lo cual no me voy a mentir, pero bueno, en general me parece que lo habéis hecho muy bien. ¡Gracias!